No, no, ¿por qué, Señor? No, no, dime, Señor Todo es tan triste en esta vida Hay hambre y guerras por doquier La ciencia avanza más deprisa El hombre piensa solo en él Todo está lleno de maldad Ya no se puede caminar No hay sitio, no hay ningún lugar Donde tú puedas descansar Y ver la creación Tu obra, Señor No, no, ¿por qué, Señor? No, no, dime, Señor Miles perecen cada día Sin conocer de ti, Señor Hay tantos niños en el mundo Pagando van sin dirección Dime, Señor, dímelo tú Dime hasta cuándo llegará Aquel momento, aquel final Y la trompeta suene ya Los muertos en Cristo Resuciten ya Y junto a ellos Volaremos En un abrir Y cerrar de ojos Y en nuestro Dios Que está en los cielos Alabaremos Alabaremos A una misma voz Y junto a ellos Volaremos En un abrir Y cerrar de ojos Y en nuestro Dios Que está en los cielos Alabaremos A una misma voz Gloria a ti, Señor Jóven de hoy Jesús te llama Respóndele El tiempo es corto Y no hay mañana Acuérdate De tu creador Entrégale Tu juventud Y tu vigor Con fe y valor Con fe y valor Rompe el silencio Predica al mundo Las buenas nuevas Del evangelio Juventud Levanta el vuelo Toma la espada Del Espíritu Es la palabra De Dios Juventud Levanta el vuelo Toma el escudo De la fe Y la armadura De Dios Pues nuestra lucha No es contra sangre Ni carne Pues nuestra lucha No es contra sangre Ni carne Joven de hoy Apártate del mal La mocedad Y la juventud Son vanidad Con fe y valor Con fe y valor Rompe el silencio Predica al mundo Las buenas nuevas Del evangelio Del evangelio Juventud Levanta el vuelo Toma la espada Del Espíritu Es la palabra De Dios Juventud Juventud Levanta el vuelo Toma el escudo De la fe Y la armadura De Dios Pues nuestra lucha No es contra sangre Ni carne Ni carne Pues nuestra lucha Pues nuestra lucha No es contra sangre Ni carne Ni carne Juventud Levanta el vuelo Toma la espada Del Espíritu Es la palabra De Dios Juventud Juventud Levanta el vuelo Toma el escudo De la fe Y la armadura De Dios Pues nuestra lucha No es contra sangre Ni carne Pues nuestra lucha No es contra sangre Ni carne Juventud 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación. Que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el ojo que me importa hoy, este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende, no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí. Que desprecio las cosas que tienen gran valor, y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el ojo, que me importa hoy, este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el ojo, que me importa hoy, este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por mí, que loco me volví, y loco he de morir. ¡Gracias! ¡Gracias! Ven, Espíritu Santo Ven, Santo Espíritu, ven Toca nuestros corazones Transformalos con tu poder Ven, Espíritu Santo Ven, Santo Espíritu, ven Toca nuestros corazones Transformalos con tu poder Quiero descubrir la verdad Y no vivir más en la oscuridad Quiero descubrir la verdad Esa luz que nunca deje de brillar Quiero descubrir la verdad Libre como un águila popular Quiero descubrir la verdad Y caminar sin miedo hasta el final Música Ven, Espíritu Santo Ven, Santo Espíritu, ven Toca nuestros corazones Transformalos con tu poder Quiero descubrir la verdad Y no vivir más en la oscuridad Quiero descubrir la verdad Ser luz que nunca deje de brillar Quiero descubrir la verdad Libre como un águila popular Libre como un águila popular Quiero descubrir la verdad Y no vivir más en la oscuridad Y no vivir más en la oscuridad Y no vivir más en la oscuridad Quiero descubrir la verdad Ven, Santo Espíritu, ven. Tanto tiempo en la oscuridad, yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí, el pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este amigo infeliz, mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó, mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Si sufriendo estás, jamás sin vacilar, él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez, grande es su poder. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer, que bello es renacer, si sufriendo estás, jamás sin vacilar, él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez, grande es su poder. Que bello es renacer, que bello es renacer, bello es renacer. Déjame estar frente a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, derrama en mí de tu santo espíritu. Tú solo tú eres digno de lobo. Hazme sentir tu presencia, oh Señor. Señor Jesús. Quiero empaparme de tu amor, sentirte y escuchar tu voz. Tuyo es mi ser, toma mi corazón. Señor Jesús. Quiero estar siempre junto a ti, sentirte cerca junto a mí. Déjame estar en tus atrios, oh Señor. Llegaste a mí, cuando te necesité. Cuando el dolor, carcomí hasta mi piel. En ti encontré, en ti encontré libertad para vivir. Hay seguridad para aquel que habita en ti. Señor Jesús. Quiero empaparme de tu amor, sentirte y escuchar tu voz. Tuyo es mi ser, toma mi corazón. Señor Jesús. Quiero estar siempre junto a ti, sentirte cerca junto a mí. Déjame estar en tus atrios, oh Señor. Señor Jesús. Quiero empaparme de tu amor, sentirte y escuchar tu voz. Tuyo es mi ser, toma mi corazón. Quiero estar siempre junto a ti, sentirte cerca junto a mí. Déjame estar en tus atrios, oh Señor. Déjame estar en tus atrios, oh Señor. 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 Cuando sientas en tu cuerpo Una extraña sensación Que te envuelve poco a poco Y te acaricia con amor Ya no dudes más mi hermano Es el Espíritu de Dios Que llegó a ti Si la vida te sonríe Y de la mano vas con Él Si a cada momento hablas Del poder que existe en Él Ya no dudes más mi hermano Es el Espíritu de Dios Que llevo a ti Espíritu Ven inúndame otra vez Con tu amor Y no te alejes Quédate en mi corazón Oh Espíritu de Dios Espíritu de Dios Te voy sintiendo ¿Cómo vas tú recorriendo? Mi alma entera se estremece Algo hermoso estoy viviendo Tú eres mi afán Lo que más quiero Oh Espíritu de Dios Si la vida te sonríe Y de la mano vas con Él Si a cada momento hablas Del poder que existe en Él Ya no dudes más mi hermano Es el Espíritu de Dios Que llegó a ti Espíritu de Dios Ven inúndame otra vez Con tu amor Y no te alejes Quédate en mi corazón Oh Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Te voy sintiendo ¿Cómo vas tú recorriendo? Mi alma entera se estremece Algo hermoso estoy viviendo Eres mi afán Lo que más quiero Oh Espíritu de Dios Oh Espíritu de Dios Oh Espíritu de Dios Oh Espíritu de Dios Una vez más Frente a ti Señor Vengo a pedirte Escuches mi oración Mi vida ya No tiene solución Vago sin rumbo Buscando explicación Dime tú Tú Ansioso estoy Pues quiero ser mejor Pues quiero ser mejor Inyectame Señor Un poco de tu amor Toma mi mano Toma mi mano Y no me dejes más Y llévame Y llévame Al puerto de la paz Llévame Transformame Transformame Restáurame Renuévame Con tu poder Con tu poder Con tu poder Hazme olvidar Las penas Subérgeme En la sangre De tus penas Acaríciame Acaríciame Y embriagame Hasta ahogarme Pero de tu amor De tu amor De tu amor Una vez más Frente a ti Señor Vengo a pedirte Escuches mi oración Mi vida ya No tiene solución Vago Vago sin rumbo Buscando explicación Dime tú Ansioso estoy Pues quiero ser mejor Inyectame Señor Un poco de tu amor Toma mi mano Toma mi mano Y no me dejes más Y llévame Al puerto de la paz Llévame Transformame Restáurame Renuévame Con tu poder Con tu poder Hazme olvidar Las penas Sumérgeme En la sangre De tus penas Acaríciame Y embriagame Hasta ahogarme Elevame Pero de tu amor De tu amor De tu amor Pero de tu amor De tu amor Cuando todo esto pase Y el dolor ya no exista Ya no habrá más tristeza Ni llanto, solo risa Cuando todo esto pase Y un nuevo hogar tú tengas Se acabarán las penas Lucha y no te detengas Es Jesús quien te llevará Con amor en sus brazos Mil caerán a tu lado Y diez mil a tu diestra Pero a ti no te llegará Es Jesús quien lo ha dicho En la Biblia hay promesas Y si tú te mantienes Firme hasta el fin Obtendrás recompensa Cuando todo esto pase Y sientas Y sientas que no puedes Más Recuerda Recuerda Las promesas No desmayes No desmayes No desmayes No desmayes Cuando todo esto pase Que te llevará Te llevará Con amor en sus brazos Mil caerán a tu lado Y diez mil a tu diestra Pero a ti no te llegará Es Jesús quien lo ha dicho En la Biblia hay promesas Y si tú te mantienes firme hasta el fin Obtendrás recompensa Es Jesús quien te llevará Con amor en sus brazos Mil caerán a tu lado y diez mil a tu diestra Pero a ti no te llegará Mi alma tiene sed de ti, Señor Mi carne te anhela cual tierra seca Oye mi voz, Señor Jesús Sí, atiende hoy mi oración Mi roca fuerte eres tú, Señor Por ti pacientemente esperaré Solo te pido que me des Sí, fuerza y poder en la tentación Porque a tu lado venceré Seguro estoy en ti, Señor Si he de sufrir por ti, yo sufriré Pero este mundo tiene que saber Que Jesucristo el precio ya pagó Y por su gracia salvos somos hoy Cuando en la cruz su sangre derramó Lo hizo pensando solo en ti Si quieres tú con él vivir Si quieres tú con él vivir Y dile, Señor Jesús Y dile, Señor Jesús, mi Salvador Te necesito, tuyo soy Porque a tu lado venceré Seguro estoy en ti, Señor Si he de sufrir por ti, yo sufriré Pero este mundo tiene que saber Que Jesucristo el precio ya pagó Y por su gracia salvos somos hoy Y por su gracia salvos somos hoy Cuando en la cruz su sangre derramó Lo hizo pensando solo en ti Que Jesucristo el precio ya pagó Que Jesucristo el precio ya pagó Y por su gracia salvos somos hoy Cuando en la cruz su sangre derramó Lo hizo pensando solo en ti Que Jesucristo el precio ya pagó Y por su gracia salvos somos hoy Y por su gracia salvos somos hoy Cuando Dios creó Cuando Dios creó A la humanidad Un árbol plantó El cantando Sobre el bien y el mal Y el mal Hijo, tuyo es todo Y el mal Hay aquí más el árbol que te mostré prohibidores. Desierto yo te digo, si no tocas morirás, ay qué dolor, cuando el mar entro a el Edén todo cambió al probar el fruto aquel. Qué hermoso hubiera sido el mundo, sí, vivir por siempre junto a Él. No conocer la muerte, no, no, qué triste cuando el mar entro a el Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo, sí, vivir por siempre junto a Él. No conocer la muerte, no, no, qué triste cuando el mar entro a el Edén. Más grande fue su amor para enviar a Jesús. El unigénito quien murió en la cruz. Intenso fue el tormento que mi Cristo padeció. Ay qué dolor, ay qué dolor, cuando el mar entro a el Edén. Todo cambió al probar el fruto aquel. Qué hermoso hubiera sido el mundo, sí, vivir por siempre junto a Él. No conocer la muerte, no, no, qué triste cuando el mar entro a el Edén. Qué hermoso hubiera sido el Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo, sí, vivir por siempre junto a Él. No conocer la muerte, no, 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 qué triste cuando el mar entro a el Edén. Entro a el Edén. El Edén. El Edén. El Edén. Si pudiera volver a empezar A vivir todo el tiempo de ayer Mi niñez y mi juventud Las pondría a tus pies, oh Jesús Si pudiera yo retroceder Y una vez más volver a nacer Cambiaría todo lo que viví Por tan solo un poquito de ti Si tan solo pudiera Dejaría yo todo Y borraría de mi vida Todo aquello que tanto, tanto daño me causó Arrancaría el pasado Ese amargo pasado Y buscaría las cosas que están más allá del sol Dejaría yo todo, todo Señor Excepto a ti Si pudiera volver hacia atrás Y en la cruz su rostro contemplar Lavaría con lágrimas sus pies Y gritaría arrodillado ante el Culpable soy yo Culpable soy yo Dejaría yo todo Y borraría yo todo Y borraría de mi vida Y borraría de mi vida Todo aquello que tanto, tanto daño me causó Arrancaría el pasado Arrancaría el pasado Arrancaría el pasado Ese amargo pasado Y buscaría las cosas que están más allá del sol Dejaría yo todo, todo Señor Dejaría yo todo Y borraría en mi vida Dejaría yo todo, todo Señor Arrancaría mi vida Y buscaría Señor, excepto a ti, dejaría yo todo, todo, Señor, excepto a ti, dejaría yo todo, todo, Señor, excepto a ti. ¿Cómo luchar? En este mundo de maldad, donde el orgullo crece aún más, y existe más necesidad. No hay duda ya, el gran final se acerca aún más. La tierra se conmoverá y todo volverá al Hijo de Dios en gloria y majestad. Él es Jesús, el mismo que murió allá en la cruz, con sus ángeles vendrá. Y nadie podrá huir de su poder, naciones, pueblos, tribus, lamentará. Él es Jesús, Jesús de Nazaret, toda rodilla se postrará a sus pies. No hay duda ya, el gran final se acerca aún más. La tierra se conmoverá y todo volverá al Hijo de Dios en gloria y majestad. Él es Jesús, el mismo que murió allá en la cruz. Él es Jesús, Jesús de Nazaret, toda rodilla se postrará a sus pies. Esto es palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿A quién iremos? Con nuestras cargas, con nuestras penas, nuestras angustias y nuestros sueños. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo Jesús tiene el remedio a nuestras penas. Solo Jesús puede llevar todas nuestras cargas. Solo Jesús puede cumplir todos nuestros sueños. ¿A quién iremos? Con nuestras cargas, con nuestras penas, nuestras angustias y nuestros sueños. Solo Jesús puede cumplir todos nuestros sueños. Solo Jesús puede cumplir todos nuestros sueños. Solo Jesús puede cumplir todos nuestros sueños. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. 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 Solo Jesús tiene el remedio a nuestras penas. Solo Jesús tiene el remedio a nuestras penas. Solo Jesús puede llevar todas nuestras cargas. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo Jesús puede cumplir todos nuestros sueños. ¡No, Jesús! ¡No, Jesús! ¡No, Jesús! ¡No, Jesús! Hacía 15 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, Cuando oyó hablar de Jesús sucedió esto San Marcos capítulo 5 versículos 25 al 34 Una multitud ansiosa por llegar a Él Entre gritos y empujones una mujer Tenía doce años ya sufriendo tanto Que en silencio a Jesús se acercó Sin lugar a dudas fue su fe muy grande Que nada en ese momento le importó Su mayor anhelo era tocar el manto de Jesús Y al tocarlo en ese instante limpia quedó ¿Quién me tocó? Pregunto Jesús ¿Quién me tocó? Un gran poder de mí salió ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Pregunto Jesús ¿Quién me tocó? Un gran poder de mí salió ¿Quién me tocó? Luego Jesús Luego Jesús Conociendo en sí mismo el poder Que había salido de Él Volviéndose a la multitud Dijo ¿Quién me tocó? Mis vestidos Sus discípulos le dijeron ¿Ves que la multitud te aprieta Y dices ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Pregunto Jesús ¿Quién me tocó? Un gran poder de mí salió ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Pregunto Jesús ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Un gran poder de mí salió ¿Quién me tocó? Pero Jesús miraba alrededor Para ver quién había hecho esto Entonces la mujer Temiendo y temblando Sabiendo lo que en ella había sido hecho Vino y se postró delante de Él Y le dijo toda la verdad Y Jesús le dijo Hija, tu fe te ha hecho salva Ve en paz Y queda sana De tu enfermedad Tu fe te salvó Hija, vete en paz Y ya no peques más Le diste a mi vida Un nuevo amanecer Llenaste de esperanza Llenaste de esperanza Mi corazón Llenaste de esperanza Llenaste de esperanza También renunciaré Renunciaré A todo lo que impide A todo lo que impide Servirte a ti A ti Señor mi Rey Renunciaré Al mundo y sus placeres Quiero vivir Cerca juntito a ti Y construiré Y construiré Con el poder del cielo Un corazón Que se parezca a ti Renunciaré Clavas de mis pecados Allá en la cruenta cruz Resucitaste Resucitaste para darme Vida y salvación Llenaste de alegría Y de felicidad Secaste con amor Todas mis lágrimas ¿Qué voy a hacer Si el mundo está Si el mundo está al revés A lo bueno llaman malo Y a lo malo llaman bien Renunciaré Al mundo y sus placeres Y viviré Para agradarte a ti Renunciaré A todo lo que impide Servirte a ti Servirte a ti A ti Señor mi Rey Renunciaré Al mundo y sus placeres Quiero vivir Cerca 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 Juntito a ti Y construiré Con el poder del cielo Un corazón Que se parezca a ti Renunciaré Renunciaré Al mundo y sus placeres Y viviré Para agradarte a ti Renunciaré A todo lo que impide Servirte a ti A ti Señor mi Rey Renunciaré Al mundo y sus placeres Renunciaré Quiero vivir Quiero vivir Cerca Juntito a ti Y construiré Con el poder del cielo Un corazón Que se parezca a ti Renunciaré 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 Aunque haya pruebas en tu camino No te dejes engañar, el enemigo acecha Y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal Aunque haya pruebas en tu camino El Señor te guiará Dale tu mano ahora Pues al final de todo Él te sostendrá Aunque parezca que tu barca se hunde Que las aguas te absorben Y sientes desmayar No te preocupes que al final de ese túnel Una luz de esperanza Aguardándote está Aunque haya pruebas en tu camino Ten confianza en el Señor Así como oscurece Así precisamente El día resplandecerá Aunque parezca que tu barca se hunde Que las aguas te absorben Y sientes desmayar No te preocupes Que al final de ese túnel Una luz de esperanza Aguardándote está No te preocupes Y sientes desmayar Al final de ese túnel Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Es salud, es Jesús, es salud, es Jesús, es salud, es Jesús. Amén.